hola amigos de youtube soy sebastiano ramo bienvenidos otra vez a un nuevo vídeo para mi canal van a venir contenidos muy a menudo chicos en esta oportunidad miren DHL y dos cajas de united states en realidad los tres han llegado por american courier lo que pasa es que ya lo comenté en un anterior vídeo estos productos son comprados en china y lo mandan a eeuu y de eeuu llega mi courier y ya yo me encargo de hacer todos los documentos necesarios los despachos anticipados en aduanas está un poco complicado la verdad pero bueno este producto cayó en canal naranja pero no hemos pagado ningún impuesto lo hemos liberado bueno porque porque no va a pasar los 200 dólares y todo ha sido legal así que no se preocupen vamos a abrirlo si quieren aprender a importar igual que yo pueden contactarse conmigo aquí abajo en la caja de comentarios voy a dejar cómo se pueden contactar conmigo de china y eeuu puedan importar de manera correcta y abrir un futuro una tienda que es la meta de mis alumnos en seis meses o en un año abrir una tienda vamos a abrir esto de aquí en un momento cuántas cajas está trayendo qué productos está trayendo en la clásica zapatillas que son baratos valen la pena son originales también estas son una highway esta es una talla muy americana yo siempre me guío por la talla americana porque es más sencillo son exactos vamos a dejarlo aquí aquí hay otro par de adidas también también el mismo la misma el mismo modelo pero diferentes colores esto está bonito no está hermosa 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 está bonita me gusta qué talla es oye siempre la que traen y siempre es la talla que me gusta y es la talla que me queda son tentadores creo que ya saben mi talla como para que les compren no son míos tengo alumnos que están trayendo productos estados unidos al perú aquí hay dos zapatillas con esto son tres zapatillas también cada rato sí pero son origen buenos precios la verdad no les voy a mentir no están caras si estuviesen cara alegría no hoy están caras son buenos precios son tres y cuatro zapatillas y miren ha traído el mismo modelo también lo que pasa es que traen lo mismo porque a veces están en promoción a veces hay dos por uno no siempre pero también hay a veces también son originales miren con menos de 200 dólares ha traído cuatro por esas batillas originales o sea no hay excusa no hay mucha gente que me dice no se hace ya no se invierte mucho mire con menos en todo la respuesta cuatro zapatillas porque hay algunos que traen de china y sólo traen máximo tres y muy caras y estos son originales y más baratos lo ha costado vamos a dejarla por aquí vamos a abrir está aquí que la gente me encanta esto está llegando de estado de eeuu al perú en realidad estuvo primero en china pero no con kobe chicos se preocupe vamos a abrirlo hay muchos que me dijeron se hace ya no hay proveedores chinos que están de vacaciones esos son los proveedores de réplicas vagos que no quieren trabajar uno que quiere trabajar no hay vacaciones seguimos trabajando son proveedores malísimos que venden caros sino acá trabajamos 24 7 hasta el domingo recuerden que mis tiendas abren los domingos que ya descansan entonces los lunes aquí les gusta trabajar los lunes a mí no me gusta hace que los lunes se declara como día no laboral si llevo a la presidencia voy a cancelar los días lunes como día laboral porque se hace no eres vago no porque los lunes más bien no deberían ser laboral es un pésimo día vamos a abrir aquí que está llegando de china a estados unidos y estados unidos al perú me parece que son unas gis y efectivamente si son unas gis y tiempo que no había una gis y son bonitas no sabemos no que llega de china pero bueno nosotros hacemos el servicio furia clientes alumnos vamos a ver aquí que está llegando estas también creo que son unas gis y en realidad son todas las todas creo que son gis y a ver vamos a ver si todas son gis y para no abrirlo pero bueno ya vieron que se está llegando la mercadería hay algunos que me han dicho sebastiano pero los productos no llegan de nosotros si llega todo puede demorar si lo está lento pero de nosotros todo llega como ya vieron esto no ha llegado directo de china al perú porque sebastiano porque acá están los datos de mi curia está llegando de china a estados unidos estados unidos llega a mis manos y yo los traigo por acá en realidad quien la trae es la pantera y ella es la encargada de todo esto vamos a abrir esto esto llegó solo verdad llegó sin ninguna caja ¿segura? porque había un plástico ahí pero bueno vamos a abrir chicos yo les recomiendo que si ustedes tienen no solo si quieren llevar mi curso en realidad cualquier de cualquier persona mientras le dé garantía pero si ustedes tienen algún tipo de talento o alguna habilidad o algo y quieran subirla a las plataformas de youtube háganlo van a más que por ganar dinero háganle porque les gusta porque youtube a mí me paga no les voy a mentir se me paga algo de 50 dólares por ahí mensuales pero algo es algo me entienden miren esto también había mostrado en un vídeo anterior unas airmax origen esto por mayor lo están vendiendo aquí muy caro a diario me escriben algunas veces se hace a lo vendes por mayor yo no vendo por mayor alumnos sí pero si no son alumnos no les vendo aquí también tenemos otra vamos a dejar esto aquí esto son una espuma por el viaje están movidos estas son las zapatillas de asesino creo ah no pensé que eran las zapatillas de asesino no las son vamos a guardarlas bien dos zapatillas ah esto era de lo que estaba hablando la scrip ¿se acuerdan en un vídeo anterior que estaba hablando de esos protectores zapatillas que vienen son estos aquí estos son para productos haiteados también es muy bueno es una empresa que trae estos productos realmente muy buenos muy cómodos más bien tengo que comprarme varios de estos por por tema de mis zapatillas mira acá vinieron para cuatro pares dos y dos son muy buenos estos son caros también pero vale la pena yo siempre les recomiendo que si tienen un buen un buen par de zapatillas se lo compren no no se van a arrepentir la verdad vamos a abrir lo bueno de esto es que tú le puedes poner una zapatilla mira vamos a hacer un ejemplo esto es de un alumno pero bueno la idea es que todos avancemos vamos a mover esto un poquito por aquí un poquito por allá pantera que haces y bueno seguimos avanzando mira para darles una como decía mi promoción el ejército más respetación broma que se hace ya mira esto de aquí es muy bueno se adapta a las tallas de zapatillas esto es para el lado esto es aquí esto es para el lado derecho vamos a ver cuántos minutos vamos señor editor 8 ya buenazo ahora si hay que comer monetizado el video miren esto se coloca así esto tiene que ser parte derecha lo bueno es que dice la no dice no dice si es parte derecha bueno verla así sí pero que raro no la dice es raro no se preocupen que no se va a romper ya le ponen pero si a este ano no entra es que lo que tienes que hacer es doblarlas listo lo doblas lo doblas lo doblas y así y ahí está esto creo que está 15 o 25 dólares vale la pena Sebastiano si vale la pena si tienes la oportunidad de comprártelo cómpralo en Estados Unidos está barato lo puedes traer es barato y es muy bueno va a mantener a tus zapatillas con la silueta perfecta ya no va a estar ese arrugado se acuerdan ese arrugado que siempre hay por acá verdad ya con esto de acá lo van a evitar las crips son muy buenas vamos a guardarlo como estaban donde está el enchufo esto si tienen la oportunidad de comprarse compres de los chicos vale la pena en vez que estén comprando en tambo alcohol pero bueno ahí están tiene para cuatro yo pensé que venía para o sea un par nada más pero tiene para dos pares buenazo está bien buenísimo buenísimo esta es la que utilizan este personas que protegen sus zapatillas que son muy caras bueno por así decirlo aunque en realidad cualquier par que quieras mantenerlo bien sino que ha crecido muchísimo es una empresa que vende muchísimo y ahí se lo llevan nada chicos si quieren aprender a importar igual que yo pueden contactarse conmigo aquí abajo en la caja de comentarios voy a dejar como se pueden contactar conmigo cualquier duda consulta que tengan también me la pueden hacer llegar no se preocupen estoy ahí para responderles gracias nuevamente por ver mis videos apoya este video con un like no es necesario que te suscribas si es que no te gusta pero con like si chicos nos estamos viendo en un próximo video ahí los vidrios